Creo que tiene que ver que en los momentos que tenía que aparecer aparecieron y esa es una de las causas fundamentales de este título. ¿Y qué significa para vos? Están los sueños acá en el club. Sí, importante. La verdad que lo venía peleando hace mucho, bueno, en Huracán también y no se me había dado, estuve cerca. Acá desde que llegué hace tres años y medio siempre estuvimos entre los cinco primeros en el campeonato y peleando todos los títulos. Y bueno, creo que esto es un premio a ese esfuerzo. ¿Y qué sentimientos tenés vos siendo el capitán del equipo? Muchísimo. La verdad que uno siempre como capitán creo que se siente mucho orgullo por el grupo. Aparecieron los momentos que tenía que aparecer. Tuvimos momentos duros también y bueno, el grupo creo que lo sacó siempre adelante.